qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad vamos a determinar las horas laboradas y el sueldo que debe cobrar una persona dependiendo las horas que trabajo ok fíjense que aquí tenemos entonces el horario de juan juan trabaja de lunes a domingo ok de lunes a sábado trabaja de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pero los domingos trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche a juan se le paga a 8 dólares la hora y los domingos se les paga doble por ser domingo es decir qué la hora de trabajo vale 16 dólares entonces vamos a ver cuánto debe cobrar o ganar juan a la semana trabaja una semana así una semana no vamos a pararnos aquí fíjense que en esta celda donde va la hora de entrada y la hora de salida tenemos este formato formato general que voy a seleccionar toda esta celda de hora de entrada y hora de salida y le voy a dar un formato le doy aquí estoy en inicio formato de hora lo ven tenemos un formato de hora ok ahora fíjense ustedes el día lunes juan entró a las 8 de la mañana ok a trabajar y salió a las 4 de la la tarde es decir a las 16 horas ok ahí está fíjense que inmediatamente el 16 que puse 16 horas me lo transforma en 4 pm de la tarde ok eso va a depender del formato y lo vamos a cambiar el día martes juan entró a las 8 y 15 ok y salió a las 16 y media de la tarde lo ven el miércoles entró a las 8 de la tarde y salió de la mañana y salió de la tarde el día jueves entró juan a trabajar a las 8 y 10 y salió del trabajo a las 16 horas de la tarde y diez minutos. El viernes entra a trabajar a las ocho de la mañana y sale a las dieciséis y quince minutos. El día viernes Juan entra a las siete y cincuenta de la mañana y sale a las dieciséis y diez minutos. Ahí está. El día domingo Juan trabaja desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, por lo tanto, entró a las siete de la mañana, ok, y salió a las diecinueve y cuarto, o sea, que viene siendo las siete y quince de la noche. Ahí está. Vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar toda esta tabla, ok, y vamos a cambiar el formato. Fíjense que estamos en formato de hora. Me voy, despliego esta lista, me voy a más formato de número, me voy a personalizada en esta lista, voy hacia abajo, y voy a clickear aquí donde dice HH2.MM, es decir, horas y minutos. Fíjense que ya me las convirtió en un formato de veinticuatro horas. Ahora voy a calcular el total de horas laboradas por Juan, ok, desde lunes a domingo. Entonces, nos vamos a la barra de fórmula Excel, escribimos igual, y el total de horas laboradas por Juan sería la hora de salida menos la hora de entrada. Le damos Enter y tenemos ocho horas. Tomamos la celda por aquí abajo, la arrastramos hasta el final y allí tenemos las horas laboradas por Juan, ok. Ahora fíjense ustedes, vamos a ver cuánto debe cobrar Juan. Pero fíjense que esta hora, este total que yo tengo aquí, ok, es en formato hora, ok, personalizado. Fíjense que si yo selecciono este ocho, y me voy aquí, y le doy formato general o de número, me dice que eso equivale a 0,33. Es decir, que si yo multiplico estas horas por ocho dólares, no me va a dar el monto real que debe cobrar Juan, porque Excel trabaja en base a 24 horas. Estos 0,33 es la fracción de 24 horas. Es decir, que ocho horas equivale a un tercio de 24 horas. Es decir, un día. De tal manera que yo tengo que transformar esto en una proporción, ok, decimal. Debo transformar esto. Y esto lo hago yo multiplicándolo por 24. Vamos a habilitar aquí una columna, ok. Le damos borde y colocamos aquí total, ok. Fíjense que esto tiene que estar aquí en formato general. Entonces yo voy a decir aquí, esto va a ser igual a este monto por 24. ¿Lo ven? Y le doy enter. Fíjense que se transformó en un formato personalizado de horas. Fíjense que si yo extiendo esto, ok. Esto me está dando en formato de horas. Ok. Está personalizado en formato de horas. Le voy a dar aquí general y me da ocho. Vamos a darle a centralizar esto. Me da ocho. Vamos a darle más decimales. Ok. Ahí está. Fíjense que si yo agarro esto y lo estiro o lo arrastro. Aquí donde dice ocho con quince minutos me da ocho punto veinticinco. Fíjense que lo he llevado a fracción de la unidad. Es decir, que ocho horas con quince minutos equivalen a ocho punto veinticinco horas. Estos quince minutos se convirtió en punto veinticinco. Es decir, estos quince minutos viene siendo el punto veinticinco de una hora que son sesenta minutos. Ok. Es decir, quince y quince son treinta, treinta y treinta son sesenta. Pero aquí lo transformamos en una proporción de la unidad. Es decir, ocho punto veinticinco. Vamos a centralizar esto mejor. Ahora de esta manera yo sí puedo ahora calcular cuánto debe cobrar Juan. Voy a colocar aquí total a cobrar. Ok. Vamos a extender más esta columna. Y vamos a darle borde. Ahora voy a multiplicar este valor por ocho dólares, que es lo que vale la hora trabajada de Juan. Me paro en esta celda, me voy a la barra de fórmulas y escribo igual. Selecciono esta celda, la multiplico por ocho y a este ocho, a esta celda de doce le doy f4 para darle carácter absoluto o referencia absoluta. Y me da 64 dólares. Ok. ¿Qué hacemos? Tomamos la celda por aquí abajo, la arrastramos hasta el final y aquí tengo yo lo que va a cobrar, lo que debe cobrar Juan diario. Lo ven? Ok. Vamos aquí a cambiar este E. Y vamos a colocar aquí, vamos a quitarle para que todo sea exacto, sea mejor, colocarle 0,5. Ok. Para que sea exacto aquí. Ahora fíjense ustedes. Resulta que el domingo Juan se le debe pagar doble. ¿Qué hago yo? Este último aquí, ok. Lo puedo multiplicar por dos. ¿Lo ven? Y allí le estoy multiplicando el domingo por dos. Eso lo puedo hacer. Eso lo podemos hacer. Pero hay otra forma de hacerlo. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a arrastrar esto para acá. Vamos a extender un poquito, a ensanchar la columna. Y le doy borde. Yo puedo decir también lo siguiente para ser más técnico o para ser más Excel. Me paro en esta celda. Me voy aquí a la barra de fórmula y digo igual y voy a utilizar la función sí de Excel. Le doy doble clic. Y voy a decir, si esta celda que está aquí, fíjense el lunes, estoy en esta fila. Si esta celda que está aquí es igual, entre comillas, a domingo, cierro comillas, y le doy punto y coma. Si esta celda que está aquí es igual a domingo, entonces yo voy a multiplicar este valor que está aquí, ok, por los dólares, la cantidad de dólares que vale una hora. Lo fijo con F4 y lo voy a multiplicar por dos porque los domingos valen doble. ¿Estamos claros? Punto y coma. Ese en ese caso sí es domingo. Este es mi valor sí verdadero. Pero si no es domingo, entonces eso va a ser igual a este monto, horas laboradas por el valor del día de trabajo, fijándolo con F4. Y cierro paréntesis. Si no es domingo, es un día, un pago común, sencillo. Las horas trabajadas por el valor de cada hora. Pero si es domingo, entonces serían las horas laboradas por el valor de cada hora multiplicado por dos. Le doy enter y eso me da 64. Fíjense, es la misma cantidad que está aquí. Agarro este valor, esta celda, la arrastro hasta abajo y aquí está. Fíjense que es el mismo monto que tenemos de este lado. Le voy a dar formato de moneda. Me voy al formato, le doy moneda, me aparece el bolívar porque es la moneda venezolana. Me voy a más formato de número y aquí en bolívar fuerte, le desplegamos la lista y buscamos a Estados Unidos. Aquí está, lo selecciono, le doy a aceptar y ahí está. ¿Cuánto va a cobrar Juan en la semana? Bueno, me ubico aquí abajo, me voy a la barra de fórmula Excel, escribo la función suma, le doy doble clic, selecciono el rango, cierro paréntesis y ahí está. Vamos a centralizar esto, le damos negrita, cursiva, le doy borde y lo resalto. Juan debe cobrar 588 dólares en la semana. ¿Estamos claros? De esta manera nosotros podemos trabajar con nuestros empleados, con esta plantilla, determinar las horas laboradas y el total a pagarle a una persona. Vamos a la hoja 2. Fíjense que en esta hoja tenemos entonces los horarios de lunes a viernes de un personal administrativo. Trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí tenemos las horas de entrada y de salida de hecho. Ya esto, ya sabemos cómo transformarlo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a seleccionar. Fíjense que lo tenemos en AM y PM. Lo voy a transformar en un formato de 24 horas. Ya sabemos cómo hacerlo. Lo seleccionamos todo. Vamos a seleccionarlo hasta aquí. Nos vamos a personalizada. Nos vamos a más formato de número. Y ya sabemos que en personalizada le vamos a dar el siguiente formato. Hora HH2.MM. Lo selecciono y lo doy a aceptar. Y fíjense que ahí lo tengo en un formato de 24 horas. Vamos a achicar un poco más esta columna. Voy a seleccionar aquí arriba. Ok. Y le voy a achicar un poquito más. Ahí está. Para que la podamos ver así. Ahora fíjense ustedes. Yo voy a determinar la hora por días. Las horas elaboradas de estos cuatro trabajadores. ¿Qué hago? Me paro aquí. Me voy a la barra de fórmula. Escribo que es igual a la hora de salida menos la hora de entrada. Ahí está. Arrastro esto hasta abajo y tengo las horas totales. Voy a la siguiente. El día martes es igual a la hora de salida menos la hora de entrada. Eso es igual. Tomo la celda por aquí abajo. La arrastro hasta el final del rango. Y ahí tengo el resultado. Sigo con el día miércoles. Esto es igual. Hora de salida menos hora de entrada. Y ahí tengo el total de cada uno de los trabajadores del día miércoles. Voy con el viernes. El jueves, perdón. Igual hora de salida menos hora de entrada. Y aquí tenemos también los del día jueves. Y al final el día viernes es igual. Hora de salida menos hora de entrada. Ahora fíjense ustedes. Allí tenemos. ¿Ok? Esto nos permite a nosotros también tener el control de nuestra nómina diaria. ¿Cuántas horas hay que pagar en total a los trabajadores? Por ejemplo, el día lunes, el día martes, miércoles, jueves. Y nos permite a nosotros planificarnos a los que nos encargamos de sacar la nómina. ¿Ok? Fíjense que el total aquí sería. Me voy a autosuma. Y sería 7 con 45. Fíjense lo que da esto. Esto da 7 con 45. ¿Por qué da 7 con 45? Porque cuando estamos en este formato que le dimos, él solamente me muestra el residuo. ¿Ok? Para corregir esto, yo me ubico aquí, me voy a personalizada y cambio el formato. Me voy a más formato de número. Y voy a cambiar este formato que está aquí, por este formato que está aquí, donde la H está entre el corchete. ¿Ok? Y fíjense que ahora me dio 31 con 45. 31 horas, 45 minutos. Eso es el tiempo, el total de horas laboradas por mi personal, el día lunes. Y vamos a colocar aquí, entonces. Y combinamos. Total. Total del día. Y vamos a ponerle borde, negrita, cursiva. ¿Ok? Fíjense. Y esto nos permite a nosotros entonces planificarlo. Fíjense que yo puedo tomar esto aquí. Lo llevo hasta acá, saco esta. Agarro esta también. Determino esta. Determino esta. ¿Ok? Y determino esta. Allí tengo los totales horas laboradas de todo el personal por día. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes, ¿cómo determino yo el total de horas de la semana de cada trabajador? Bueno, me voy a ir aquí. Me ubico en esta celda. Me voy a la barra de fórmula Excel. Escribo igual. Y aquí voy a decir. El total del día lunes. Más. Del día martes. Más. El día miércoles. Más. El día jueves. Más. El día viernes. Al igual que aquí. Me dio 16.05. Tengo que cambiar el formato. ¿Ok? Selecciono la celda. Me voy a personalizada. Más formato de número. Y voy a cambiar este H2.MM por. Este que está aquí. Que tiene la H entre corchetes. Y borro los segundos. Porque no estoy trabajando con segundos. Y ahí está. 40.05. 40 horas. 5 minutos. Trabajo. Amaya José. Durante la semana. De esta manera. Busco. El de resto de personal. Y allí lo tengo. ¿Cuánto van a cobrar ellos? Fíjense ustedes. Total. Voy a colocar aquí. Vamos a darle borde. Ok. Y voy a colocar aquí. Voy a combinar. Total. A cobrar. ¿Lo ven? Selecciono la celda. Y me voy a ajustar texto. Y me lo ubica. De esta forma. Que se pueda leer. Le doy negrita. Cursiva. Y fíjense que aquí yo tengo el formato general. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pues. Esta cantidad. Ya yo sé que la tengo que multiplicar por 24. ¿Estamos claros? Para poderla llevar a la proporción de la unidad. Ok. O a la fracción. Entonces. Voy a decir aquí. Que esto va a ser igual. Ok. A esta celda. Por. 24. Como hicimos allá atrás. Por. Las horas. Fíjense que cada hora elaborada vale 12 dólares. Selecciono aquí 12 dólares. Y le doy F4. Para sujetarla. O darle referencia absoluta. Le doy Enter. Y aquí está lo que va a cobrar. En este caso. Amaya José. 481 dólares. Vamos a centralizar esto. Dale negrita y cursiva. Agarro la celda por aquí. La arrastro. Y allí tenemos el pago. O el total a cobrar. De los demás compañeros. Vamos a darle esto. Un fondo. Y. ¿Cuánto sería el total de la nómina? Pues. Nos ubicamos aquí. Nos vamos a la barra de fórmula Excel. Escribimos igual. La función suma. Selecciono el rango. Cierro paréntesis. Y aquí tengo yo el total a pagar. Ok. 1.927 con 40 dólares. Ok. De esta manera nosotros ya hemos calculado la nómina. Vamos a. A extenderle esto un poquito más. Y le damos. A ver si se puede ver mejor. En una sola hoja. Cerramos un poquito aquí. Y ahí lo tenemos más o menos. Ahí se ve. Vamos a ver si lo achicamos un poquito más. Ok. Creo que ahí se ve bien. Ahí está. Ok. Y aquí tenemos el total de lo que tenemos que tener el fin de semana en la caja para pagarle a nuestros trabajadores. Fíjense que en este caso el que cobró más fue Gómez Víctor 488 con 40 porque trabajó 40 horas con 42 minutos. Ok. Aquí lo tenemos. Vamos a la siguiente hoja. Este caso es especial porque en este caso la persona entra un día a trabajar y sale al otro día. Señores, esta es la forma de llevar este control cuando tenemos persona que entra por ejemplo un lunes y sale el martes como el personal médico, el personal de seguridad, policía, vigilantes, militares. Este es el formato que tiene Excel. Fíjense que si yo lo selecciono, me voy a personalizada y aquí podemos ver el formato. ¿Lo ven? Esto es el formato que debemos usar. Escribimos la fecha, espacio y escribimos la hora cuando estemos llenando la plantilla. La fecha, espacio y la hora. De tal manera que adquiere este formato que le acabo de mostrar. ¿Cómo buscamos nosotros el total de horas? Fíjense ustedes, nos ubicamos aquí, vamos a darle aquí ya el formato, porque está en número, vamos a darle el formato de una vez a todo. Ok, nos vamos a más formato de número, a personalizada, bajo y me voy a HHMM, pero sabiendo nosotros que cuando trabajamos con este formato nos va a dar solamente el residuo. No, entonces voy a seleccionar de una vez este que está aquí, ok, para que me dé las horas totales de una vez, porque ya sabemos que lo tenemos que hacer a la final. Le doy a aceptar para que tenga este formato. ¿Qué vamos a colocar aquí entonces? Nos paramos esta celda, vamos, decimos igual. Y esto va a ser igual, entre paréntesis, la hora de salida del día martes, menos la hora de entrada o la fecha de entrada del día lunes, y cierro paréntesis. Más, abro paréntesis, la fecha de salida, en este caso, sería el día viernes, menos la entrada del día jueves, y cierro paréntesis, y le doy Enter. Fíjense que Barreno Miguel trabajó 48 horas con 15 minutos en la semana. Arrastró la celda, y consigo las horas de lo demás. Ok, ¿cómo calculamos nosotros el total a pagar? Pues el total a pagar será, nos vamos a la barra de fórmula Excel, escribo igual, y yo sé que es este valor por 24, porque lo tengo que llevar a la fracción decimal, ok, por el costo de la hora. Que son 15 dólares, que ya está incluido el bono nocturno, la comida, el transporte, y todo. Y a esta celda, a E10, le doy F4, para convertirle o para darle referencia absoluta. Le doy Aceptar, y aquí tenemos lo que va a cobrar este Barreno Miguel. Pero fíjense que aquí está en formato personalizado. Me voy aquí, y le doy formato de número, y allí tengo ya en proporción de número, ok, en fracción decimal. Ahí lo tengo ya, lo arrastro hasta acá abajo, y tengo el sueldo de los demás compañeros. Aquí está, no tiene formato de moneda, lo selecciono todo, me voy y le doy formato de moneda, aparece el Bolívar, porque estamos en Venezuela. Me vuelvo a entrar, me voy a más formato de número, y aquí donde dice símbolo, donde está el Bolívar fuerte, despliego la lista, y me ubico en el país Estados Unidos. Aquí está, lo selecciono, le doy Aceptar, y allí tengo la cantidad total a pagar o a cobrar por los trabajadores, por cada uno de ellos. Aquí, ¿cuánto es mi nómina? Pues me ubico aquí, me voy a la barra de fórmula Excel, escribo igual, la función suma, le doy doble clic, selecciono todo el rango, cierro paréntesis, le doy Aceptar, y esto es lo que yo tengo que tener a la mano para pagarle al personal de seguridad. ¿Estamos claros? Señores, esta es la mejor forma de trabajar cuando un personal entra un día y sale al otro día de su trabajo. No hay una manera mejor. Bueno, mis amigos, hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado, y si es así, denle un like, si lo pueden compartir mejor. Y si no están suscritos a mi canal, les voy a pedir que lo hagan, así que cada vez que yo suba un video, un tutorial, le llegará una notificación. Denle a la campanita. Hasta una nueva oportunidad. Se me cuida mucho.